Despeja la equis. Toma... 5. Yo creo que el problema es cuando doy las palmas. No sé cuando se altera. No. Seu. Seu. Baja. 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 Es que está un poco sordo. Baja. 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 Seu ahí. Quieto. Yau. Yau. Despeja la equis. Casada de llegar a tu casa y encontrarla cerrada acá al encanto. Casada de intentar que comprendas que la vida es corta y pierdes el tiempo. Casada de pensar. Casada de pensar. Casada de encontrar. Casada de entrepar por la lisa pared que te esconde. Casada enorme. Es una forma de encontrar la rendija por la que a gritarte. A ver si me oyes. Casada de buscar. 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 Intentamos excusar el que una vez tras otra nos dejemos llevar por impulsos Que perdemos la razón que nos vence siempre el corazón Y nos negamos a afectar la oficina y nos vuelven a dañar ¡Hey! Despeja la X, despeja la X, despeja la X Ya despeja la X, despeja la X, despeja la X Ya despeja la X, despeja la X ¡Hey! Y despéjala, despéjala, despéjala X, despéjala X, ya En tomas anteriores La manera de entrepar con la lisa para que te esconder y se haya enorme, una forma de encontr... ¡Ah! ¡Mieva! ¿Qué pasa, Míster? Está muy pesada, mía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te puedo tener encima, que estoy tocando la guitarra, ¿me está? Entiendo No puedo La guitarra y tú no cabéis aquí Soy gorda, pero no canto Entiendo Me encanta razonar con mi pedo Eh, chiquitillo, ¿qué? Que no puedes subir No puedes ¿Quieres que hagamos un intento? A ver Venga, sube Verás cómo no podemos, sube, sube Sube Venga, sube Venga, sube Ahora yo cómo toco A ver, ¿cómo toco yo ahora? Explícamelo No puedo Casada de llegar a tu casa Casada de llegar a tu casa Y encontrarla cerrada a cal y canto Casada de intentar que comprendas Que la vida es corta y pierdes el tiempo Agotada de pensar Que no consigo encontrar La manera de trepar por la lisa pared que te escondes Es ahí enorme Una forma de encontrar la rendija por la que al gritarte A ver si me oyes Agotada de buscar Mil veces más Para fomentar Despeja la equis Despeja la equis Despeja la equis Ya Despeja la equis Despeja la equis Despeja la equis Ya ¡Ajá! 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 ¿Lo ves como es muy difícil tocar con aquí encima? ¿Lo entiendes o no? ¡Ela es su bola! ¡Su bola! ¡Ajá! ¿Loffecta tu twor costs? ¡Ela es su